Buenas tardes para todos, agradecerle a todas las personas por este recibimiento, a ustedes, por acompañarnos. Va a ser una carrera que conocían los chicos, una carrera muy entretenida para todo el público, muy difícil para nosotros porque los rivales sobrepasó no abundan y es que fabricarlo de alguna manera. En mi caso vengo muy bien en esta temporada muy regular, arrancamos muy bien en Rafaela con un código, continuamos en piezas sumando fuerzas y en el caballero penalizamos bastante, necesitamos 14 puestos, así que ahí perdimos un poquito de rendimiento y creo que ahora es el momento de sumar fuerzas, ya que es una penalización menor, de grado 2, como en este partido y necesitamos 1 o 5 en lugar. Así que creo que la clave de este campeonato va a estar sumando fuerzas en las carreras de penales a poco y sin duda en las que no hay penalizaciones, como es el caso del carrilero de la papel, los 200 kilómetros, el 5 de la mujer, llevarse puntos importantes. Así que es una lalega para nosotros en la cual tenemos que salir a sumar buenos puntos y imagino que todos estamos tratando lo mismo con este sistema de penalizaciones, tratar de avanzar y eso va a generar en definitiva más espectáculo que es lo que toda la gente va a ver de una tarde. Así que, bueno, las imágenes lo dicen todos, es la más tecnológica, la más rica, la que hace poner con el sonido de los T8 la la piel de la gente, así que espero que puedan venir y que íbamos a un buen espectáculo. Gracias. Gracias. Gracias.